Trabajadores del Central Roberto Ramírez Delgado de Niquero ejecutan labores de reparación y mantenimiento en la fábrica para iniciar la producción industrial de melado de caña en abril venidero. La mayor reparación que estamos haciendo hoy es el vaso melador número 4, donde se le está dándole reparación a su cúpula y a su fondo. Realmente esto ha sido un periodo largo, llevamos dos años paralizados y no dejamos de hacer las reparaciones de los diferentes equipos. Hoy estamos encaminados en hacerle las pruebas parciales a los equipos, donde ahí se diagnostican los problemas que van surgiendo y entonces acometer las reparaciones de ellos. Los recursos no estaban en lo que es la industria y hoy solamente nos queda por entrar la batería para hacer la prueba de los motores de alto voltaje de los molinos y los restantes trabajan mucho trabajo. A pesar de la falta de recursos, las acciones de reparación avanzan de manera favorable, gracias a las inventivas y voluntad del colectivo laboral de la industria niquereña de echar a andar nuevamente la añeja maquinaria. Hoy realmente hemos tenido que acometer varios desarmes de tanques, de vigas, de estructuras, que algunas estaban dentro de la industria y otras fuera de la industria. Y realmente gracias a eso hemos podido enfrentar la reparación. Tres brigadas de pailería laboran de manera ininterrumpida para culminar con prontitud e iniciar la producción de melado lo antes posible. Estamos paralelamente haciendo reparaciones en los condensadores que ya están casi listos, pero bueno, faltan detalles. Nuestra meta no es melado, nuestra meta es que el central vuelva a hacer lo que fue, fabricar azúcar y eso entonces incorporaría toda la otra fuerza. Alrededor de 7.000 toneladas de melado de caña están previstas producir en el central Roberto Ramírez Delgado de Niquero durante los próximos meses. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.